¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo pariendo por Valdraken y como todos los martes vamos a ver las novedades y cositas que llegan para hacer durante este próximo save aquí en el WoW, ¿vale? Lo primero, le dedicamos el vídeo al multiverso, al completo y a Estramaria. ¡Oh! ¡Grandes ellos ahí, grandes! Ahí está, para ellos, para vosotros, jugadores, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que se lo digo, bueno, chorradillas de los directos y tal, y que como siempre, pues lo primero, hablando de directos, os dejo en la agenda de mi canal de Twitch, que es donde los hacemos abajo, aquí en la información del vídeo, ahí tenéis enlace. Además, ojo que esta semana, pues este save tenemos así cosillas especiales, ya sabéis que sale Diablo, haremos así alguna cosita especial, supongo. Así que bueno, pues por ahí estaremos, no os lo perdáis. También os dejo abajo enlace a la... en la información, enlace al sorteazo de Instant Gaming, ¿vale? Y a la propia Instant Gaming, donde tenéis, pues eso, pues tenéis, mira, el nuevo Street Fighter 6, que sale en tres diitas, tenéis el Zelda, el nuevo Zelda, el Jedi Survivors, tenéis el Volgun, bueno, 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 The Love of Us, parte 1, que no me sales de WoW, que no me sales de WoW, pues bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Ahora que tienes, tienes saldo, tienes tiempo de juego, tienes versiones de las expansiones, tienes Diablo 4, lo tienes todo, lo tienes todo, con descuento. Échale un vistazo abajo en la información del vídeo, de locos, de locos. Más cositas, bueno, pues ya sabéis que está hasta el 10.1.5 en el PTR, ya os he enseñado algunas novedades, algunas cosillas curiosas, y si durante esta semana, pues hay alguna otra cosa que merezca la pena ser contada, pues por aquí os la iré contando, ¿vale? Por lo demás, pues bueno, pues poquilla cosa, poquilla cosa, así que más allá de eso, pues alguna novedad que pudiera salir para el WoW o para tal, que no tenga que ver con el WoW, pues con el 10.1.5 haríamos lo mismo, ¿vale? En lo que se refiere ya al WoW, este safe, eventos, movidas, ¿qué tenemos? El evento de campo de batalla. Ya sabéis que mientras está este evento activo, tenemos, ganamos más honor al hacer campos de batalla, además, el Dráctil Mazao nos dará una misión, nos pedía ganar, si no recuerdo mal, 5 campos de batalla, 5 VGs, si lo hacemos, pues puntos de conquista, chapita y ese tipo de cosillas, ¿vale? Nos dará. Tenemos Camorra, o sea que semana PVP era, con evento de PVP, y la Camorra como cada semana, el sexto elemento, ¿vale? Así que ahí la tendríamos. También tenemos la Feria de la Lula Negra, la noche del sábado al domingo, a las 12 de la noche comienza la Feria de la Lula Negra, donde ya sabéis que tenemos, pues eso, cosme, coleccionables de todo tipo, juguetes, mascotas, monturas, logros, minijueguillos que hacer, hay unos cuantos, y luego lo importante, lo realmente que yo creo que es lo importante de la Lula Negra, es la misión de profesión, que nos da unos puntitos de profesión, nos da conocimiento para la profesión, ¿vale? Una misión que tardamos en hacerla 3 minutos prácticamente, allí la tenemos, y también tenemos el beneficio del 10% de experiencia y de reputación aumentados, ya no tanto quizá por la experiencia ahora mismo, sino por la reputación, si estás terminando de subir alguna reputación de las de aquí, de Dragonfly, pues oye, le puedes dar ahí una chuchoncete y te las terminas de subir, si ya las has subido y quieres sacar el exaltado plus o lo que sea, pues igual, ¿vale? Así que aprovecharlo, oye, lo da ahí la Lula Negra, aprovechar pues a tener el buffo a la hora de acabar misiones, a la hora de completar cosillas, pues así os lleváis ese 10% extra, ¿vale? Luego lo más llamativo casi del save que tenemos el próximo martes, desde el martes hasta el 8, microevento, microevento, grande microevento, pero no cualquiera, el azote de los mil barcos, microevento que tiene lugar ahí en las agujas, las mil agujas, las mil agujas es, ¿no? Al, te lo voy a decir, ya lo voy a confirmar, sí, las mil agujas, efectivamente, aquí en las mil agujas tendremos un eventillo que consiste en fabricar una barquita, madre mía, de locos, pero el papi la barca me la quedo, la podré usar en otros mapas para navegar y esas cosas, en la próxima expansión de piratas podré, tendré mi barco por adelantado, no, fabricas la barquita y ya está, y te paseas por aquí mientras dura el evento y se acabó, no tiene, no tiene más, no tiene más, no tiene más, así que bueno, pues ya está, si no habéis ido nunca, pues podéis ir a verlo, y si lo habéis ido, pues ya está, ya vosotros sabéis lo que hacéis con vuestro tiempo y con vuestra vida, yo no os voy a decir lo que sí o lo que no. También el evento de Diablo, ya sabéis, cada media hora sale un goblin del tesoro en una zona de, en Ventormenta, Orgrimar o las Islas Dragón, cada media horita, y ahí pues nos puede caer, pues desde el destrero de Tirae, la mochila de 36 casillas, unos juguetillos, algún cosmético, diferentes cositas. Os dejo el enlace al final del vídeo aquí en pantalla, por si no lo habéis visto, que no sé qué habéis estado haciendo, pero por si no lo habéis visto, donde os enseño dónde salen absolutamente todos los Diablillos, a qué hora y en qué sitio, además de otras aplicaciones o otros métodos para que lo tengáis trackeado al momentito, ¿vale? Así que os lo dejaré por ahí, si tenéis cualquier duda, de todas formas, dejadme en los comentarios. También llega el nuevo puesto comercial, ¿qué llegará, señor? ¿Qué llegará en el puesto comercial? ¿De locos? ¿Qué habrá? ¿Algo que merezca la pena ser comprado? No lo sé. Lo veremos ya próximamente, seguramente Blizzard lo anuncia, a lo mejor un día antes o dos, como mucho. Ya, como mucho más no puede ser, porque ya no quedan esos días para que, de hecho, queda uno para que acabe. Así que, pues ya está, veremos a ver qué es y comentaremos, ¿no? Daremos nuestra opinión. Luego, cositas, también hay un mantenimiento especial esta semana. En lugar de cerrar de 3 a 4, cierran de 3 a 7. ¿Qué podría llegar? ¿Qué podría llegar? ¿Otra misión con Kalexgos? ¿Otra cadera de misiones aburrida y eterna? Podría ser, o a lo mejor es otra cosa, ya veremos, ya veremos. Pero hay un mantenimiento más largo esta noche, cuidado con eso, que es de 3 a 7. Habrá que ver para qué es. Pero bueno, venga, cositas, así un poco inciso, ya que os he hablado antes de lo de Diablo. Pues eso, ya sabéis también que ya sale el acceso anticipado de Diablo. La noche del jueves al viernes, si no recuerdo mal, ¿vale? Ya se podrá, si tienes las versiones, la deluxe o la ultimate, podrás acceder a Diablo, ¿vale? Por aquí, pues seguramente la noche del jueves al viernes echamos un ratito. No creo que sea tampoco nada así muy especial o nada muy... Hasta que me sangren los ojos, ¿sabes? No creo, así que bueno, pues será un ratillo más o menos. Nosotros si solemos estar en directo, pues desde las 10 y media, 12 menos cuarto, hasta las 4 y media, 5, pues a lo mejor algo así. O sea, no creo que sea más. Y como me pique con alguna mítica o lo que sea, pues igual estamos de míticas. Pero bueno, que os invito y por ahí nos vemos, ¿vale? Eventillos y cosillas. Bueno, ya sabéis que tenemos lo de los investigadores en el centro de Zaralec, ¿ok? Ahí que lo podéis repetir cada hora a las horas y media empiezan y cada horita lo podéis repetir. Sí que solo la primera vez os dará la recompensa especial asegurada y luego el resto de veces es super al azar, ¿vale? Os puede dar nada más que reputación y piedritas de vuelo, ¿vale? El asalto de Firak, pues bueno, ahí lo tenéis. Esta semana tocaría de nuevo las tierras azures, ya sabéis cómo funciona, un par de piezas de equipo del veterano y poquito más, y poquito más. O sea, bueno, pues ahí está, el asalto de Firak. Eso que nunca sirvió para mucho, pues ya con el parche avanzado sirve para menos, ¿bien? Pero bueno, tenéis también, por si no lo recordabais o no lo sabíais o pasáis ya del tema, yo os lo recuerdo, que tenéis aquí en esta casita la misión de PVE, nos pide hacer 5 mazmorras heroicas, 5 mazmorras heroicas y nos dará una pieza de equipo 415, que se mejora hasta el 437, o un blasón de... un blasón de esto de mazmorra heroico, ¿vale? O sea, que esto no vale para nada prácticamente, y además reputación, ¿ok? Con los renombres de Dragonfly. Así que bueno, pues igual, si no, si estáis ahí con un alter empezando a equiparle, lo que sea, pues esas 5 heroicas no os van a valer para mucho, pero esa pieza 415 sí puede que os sirva, porque 415, pues al final va a ser del mejor equipillo que pilléis hasta que ya os pongáis a hacer cosas serias, serias, como sean, son míticas, por encima de 16, ¿vale? O la banda en... en mítico... o en heroico, en heroico, en heroico, ¿vale? O sea que no es cosa menor, no es cosa menor, ¿vale? También importante, ya esta semana, cuando completemos la misión semanal de los niños topo, de los hombres topo, de los tíos ratas estos del OAM, ¿vale? La que nos pide conseguir los 1500 de reputación, también sacaremos ya la que sería la tercera chispa, ¿vale? O la tercera chispa, bueno, o la sexta... el sexto... la sexta mitad, ¿vale? De chispa de Pirosombra astillada, es decir, que ya podríamos hacer la tercera chispa de Pirosombra, ¿vale? Así que eso, que lo sepáis, que este save conseguimos ya la siguiente... el siguiente fragmento, o astillado, como lo quieras llamar, ¿vale? El jefe del mundo de las cavernas, pues ahí seguirá, ¿ok? A ver si alguien pilla cacho, ¿eh? La verdad que, joder, les cuesta dar equipo que no veas... O sea, no he visto cosas... no he visto cosas igual como los jefes del mundo de esta expansión... Joder, el poco equipo que dan, los pobres, pero bueno... Así es la vida, luego un evento te da no sé cuál, el otro no sé qué, el otro no sé qué... Mejorate el equipo hasta el infinito, tal, no sé cuántos... Hasta el infinito no, pero es una manera de hablar... Y los jefes del mundo, oye, joder, que no les cuesta dar lo que no está escrito... Pero bueno, y hablando de jefes del mundo, que sepáis que para este save, si no tenéis a Molly, la alpaca cachonda, podéis venir a Bordum, Y aquí tendréis a Crowlock, ¿vale? Jefe del mundo, Crowlock, que os puede dar la monturita... Os la voy a enseñar... Aquí a Molly, ¿vale? Crowlock, os dará esta... os puede dar esta montura, ¿vale? Yo ya la tengo, la conseguí la última vez, creo que fue... Así que por aquí no he vuelto... ¿Ok? Así que nada, pues eso, que tengáis suerte con eso... En lo que se refiere a los afijos, no se saben todavía para esta semana... Pero bueno, deberían de ser los primeros, o afligida o sanguina... Parece ser, porque son los que quedan por salir... Y en los ya de críticas más altas, Volcánica o Detonante... Si no recuerdo mal, es la otra que falta... Así que... ¿Qué detonante? No recuerdo yo si era detonante o furibunda... La otra, la otra... Bueno, pues eso, entre esas está, ¿vale? Entre esas está... Ya a ver cuando acabe la rotación... A cuando ya se pongan todos... A ver si mantienen la rotación... Y van... Y se van repitiendo... Y ya pues os lo podré decir así un poco con adelanto... ¿Vale? Por lo demás, poquito más... Ya os digo, pues eso, un poco un safe así... Diablero... Eh... A ver qué pasa con Diablo... Tener en cuenta, pues sí, que seguramente... Eh... Ya desde el viernes... El Diablo sale el jueves por la noche... Desde el viernes, pues puede que el huevo... Empiece a ser un poco un solar... Un descampado aquí en el que no pasa ni Cristo... Y sí que ya cuando salga oficialmente sin el adelantado... ¿Vale? El acceso anticipado... Pues ya si puede que se vea un poco más vacío... Habrá que ver durante cuánto tiempo... Qué tal... Qué hace Blizzard... Para intentar remediarlo... Pero bueno, pues lo demás... Pues nada, disfrutar... Jugad a lo que os apetezca... Ya sea Diablo... Ya sea WoW... Ya sea... El FIFA... Jugar a lo que queráis... ¿Vale? Y sobre todo... Disfrutar... Por mi parte, nada más... Espero que os haya gustado... Os haya resultado yo entretenido... Si ha sido así, ya sabéis... Dadle a la manita... Compártelo con amigos, amigas... Con todo el mundo... Y ya me voy a ir yendo... Un beso... Un saludo a cuidar... Y nos vemos en el próximo vídeo... Chao, chao... Chao, chao...